Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafa, soy técnico deportivo en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Paracuyos de Jarama y bueno, espero que llevéis bien estos días, ánimo que ya queda menos para salir de esta situación. Bien, para hoy, para esta ocasión, vamos a trabajar tabatas, un trabajo interválico de 20 segundos de ejercicio y 10 de descanso. Y vamos a hacer 4 tabatas, el primero y el tercero son estos 4 ejercicios y el segundo y el cuarto son estos 4 ejercicios. Ahora os voy a explicar estos 4, acabamos el primer tabata y ya luego os explico los otros 4 ejercicios. Bien, primer ejercicio, flexiones. Para hacer flexiones, lo importante es mantenerse en tabla, ¿vale? Ahí, vamos a apoyar las dos manos aquí a la altura del pecho y desde aquí vamos a bajar como si fuéramos una tabla. Abajo, ahí, bajando el pecho hacia abajo. Vale, importante que las manos las coloques aquí, es una acción de empujar el suelo, no aquí arriba. Vamos a hacer un triángulo con las dos manos y la nariz. Y sobre todo mantenerse en tabla, apretar el abdomen y glúteos. Manos y antebrazos. Sigo en la misma situación de plancha, de aquí, y fijaros, apoyo, antebrazo, antebrazo, subo y subo. Cuidado con elevar la cadera, hay que mantenerse fuertes ahí, como una tabla. Bien, apoyo y apoyo. Muy bien, seguimos. Vamos a trabajar después, tercer ejercicio, rodilla al codo contrario, contralateral. Vamos a ir ahí, llevando el codo a la rodilla contraria. Bien, y luego vamos a trabajar un fondo y un impulso. Voy a poner las dos manos en el suelo, voy a llevar los pies atrás, ¿vale? Recojo, me agrupo y aquí tengo que dar un salto. Primero con una pierna y luego con la otra. Ahí arriba. Bien, estos son los cuatro primeros ejercicios. Acabamos, luego os explico aquellos. Y para esta ocasión, nada más que para esta clase, nada más que vamos a necesitar agua, toalla. Y luego para la segunda parte de la clase, que son ejercicios de glúteo y de espalda y los estiramientos, una esterilla, una colchoneta y si no, pues en la propia alfombra o en el suelo. Bueno, calentamiento. Bien, voy a quitar, aquí os dejo la pizarra para no perdernos. Venga, pues vamos con esa activación, esos tres minutitos de activación. Bien. Venga, empezamos como siempre. Ponemos aquí las dos manos. Venga, saco un poquito el pecho. Inhalo, abro barrilla costal. Venga, relajo. Otra vez. Saco. Venga. Y abro igual, pero con las dos manos aquí. Venga, codos atrás, codos atrás, codos atrás. Suelto un poquito. Para otra vez. Bien. Mira, vamos a abrir ahí un poquito los dos pies. Y vamos a ir a un lado, al otro. Venga. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fenomenal. Y me quedo, me quedo un poquito ahí. Otra vez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y te quedas aquí. Bien. Bien. Ahora mira. Con las dos manos, tiro hacia atrás. Vale. Voy a apoyar las rodillas en el suelo. Esta rodilla encima del tobillo. Espalda recta. Y echamos un poquito ahí hacia adelante ahora. Bien. Venga. Cambio. Voy al otro lado. Empiezo con las rodillas encima del tobillo. Y ahora empiezo a empujar, a empujar, manteniendo la espalda recta. Bien. Venga, pues vamos arriba. Empezamos a mover un poquito los brazos. Hacia adelante, hacia atrás. Vamos también a llevar los talones. Bien. Abre y cierra. Abre y cierra. Fenomenal. Un poquito de skipping. Ven. Skipping bajo. Levanto las rodillas. Ven. Cambio. Talones atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso es. Abro ahí un poquito. Abro por la izquierda. Abro por la derecha. Eso es. Una pierna. La otra. Fenomenal. Espalda recta. Y vamos a dar seis zancadas atrás. Despacito. Ahí. Uno. Bien. Dos. Eso es. Bajo las rodillas al suelo. Tres. Cuatro. Cinco. Una más. Y seis. Ve. Vamos a mover muñecas. Y media sentadilla. Bajo un poquito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y al subir ahora, elevo talones. Cinco. Seis. Yo para diez. Siete. Ocho. Bajo un poquito. Nueve. Y la última. Fenomenal. Venga. Pues vamos a empezar con la parte de Tabata. Flesiones. Manos. Antebrazo. Rodilla. Codo contrario. Y acabamos con las dos manos y el impulso arriba. Venga. Primer Tabata. Flesiones. Venga. Tabla, ¿eh? Voy. Empiezo. Venga. Empuja el suelo. Mantente en tabla. Aguanta. Puedes ir más rápido o más suave. Lo que quieras. Tiempo. Acuérdate. Apoyaba. Antebrazo. Antebrazo. Mano. Mano. Mantente en tabla. Como antes. Como las flexiones. Dos. Uno. Voy. Esto no vale. Ahí. Venga. Venga. Arriba de pie. Llevo el codo contralateral a la rodilla contraria. Más rápido o más suave. Lo que quieras. Venga. Sigue, sigue. Tenéis en la ventanita la manera fácil de hacerlo. Que es aquí. Sin el salto. Tiempo. Fondo. Me agrupo. Voy atrás. Me agrupo. Y un salto. Primero con una pierna y la otra. Tres, dos, uno. Voy. Un buen salto arriba. Venga. Venga. Seguimos. Repetimos los cuatro ejercicios. Cada tabata son cuatro minutos más o menos. Venga. Flesiones. Sigo. Ven. Apreta el abdomen. Meta el ombligo. Activa glúteos. No bajo con el cuello. El cuello arriba. Baja el pecho. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Trabajo hoy. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Eso es. De pie. El codo a la rodilla contraria. Dos, uno. Empieza. Bien arriba esa rodilla. Dale velocidad. Tres, dos, uno. Tiempo. Nos queda el último. El fondo más el salto. Tres, dos, uno. Abajo. Cada vez con una pierna el salto. Tres, dos, uno. Pierna derecha. Pierna derecha. Pierna izquierda. Ok. Uno. Tres, dos, uno. Vale. Ya tenemos el primero. Aprovecha mientras te explico los otros cuatro ejercicios para beber un poquito de agua. Bueno. Muy rápido. Acuérdate que tienes en la ventanita la parte fácil del ejercicio. Ven. Zankara, doble, atrás. Espalda vertical, recta. Vamos. Paso con la pierna derecha. Hago uno, dos. Un salto. Cambio. Y otra vez. Uno y dos. Con otra pierna. Vuelvo a cambiar. Con un salto. Rodilla al suelo. Espalda recta. Mirada al frente. Ahí estamos. Primer ejercicio. Segundo. Hago una sentadilla. Cadera atrás. Y mira, con las manos. Pa, pa, pa. Un fondo. Una flexión. Y vuelves. Vale. Ven. Tercero. Apoyo las dos manos en el suelo. Y llevo las rodillas al pecho. Acuérdate que esto no vale. Hay que bajar. Y desde ahí. Más suave o más rápido. Lo que quieras. Fenomenal. Y el último. Jumping ya. El cuarto. Abro, cierro. Abro, cierro. Manos, piernas. Y los pies un pelín abiertos. Venga, pues. Segundo Tabata. Vamos a por él. Venga, empezamos con la zancada doble. Dos. Uno. Voy. Mantén la espalda recta. Eso es importante. Venga. Dos veces y cambio. Bien. Tiempo. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Sentadilla y avanzo por el suelo. Y luego hago un fondo. Ánimo. Tres, dos, uno. Voy. Sentadilla. Ando aquí. Y ahí mira. Otra vez. Sigo. Dos. Uno. Fenomenal. Venga. Monta in. Piena derecha, piea izquierda. Al pecho. Dos. Uno. Venga. Sigo, sigo. Fenomenal. Vamos a por Jumping Jack. Abre y cierra. Descanso de diez segundos. Y empiezo. Abre y cierra. Venga. Añimo, ánimo. Abre un poquito los pies. Acuérdate. Dos. Uno. Repetimos los cuatro. Zancada atrás, doble. Mirada al frente. Tres, tres, dos. Eh, perdón. Dos. Tiempo. Sentadilla. Avanzo. Fondo y para atrás. Segundo ejercicio. Tabata. Número dos. Adelante. Bien. La manera más fácil es no hacer el fondo aquí. Otra más. Venga. Seguimos. Mountain. Venga. Adelante las rodillas. Al pecho. Dale un poquito de velocidad. 강ren verde. Dos. Va. Uno. Bien. Acabamos. Jumping jack. Vea que está fenomenal. Sigo. Puedes bajar un poquito. Venga, velocidad, ahí, ahí, dos, uno, bien, repito otra vez, el primero y el segundo, son cuatro, llevo dos, bebo un poquito de agua y adelante, bien, nos quedan ocho minutitos de trabajo. Tercer tabata, igual que el primero, recuerda que tienes la ventanita para que veas el ejercicio más fácil, ánimo, voy a por él. Presiones, empezaba con los fondos, acuérdate, empujar el suelo, voy, una tabla, una tabla, esto no vale, aprieta tomen y glúteos, y que no caiga el cuello, codos hacia atrás, ahí, dos, uno, muy bien, ven, antebrazos y manos, voy, arriba, antebrazo, antebrazo, sube, Dos, uno, está muy bien, venga, de pie, llevo el cuello a la rodilla contraria, veinte segundos, empiezan ahora, vamos a hablar de velocidad, intensidad, que es el tercero, eso es, ¡Venga! Vamos al fondo más el salto, dos, uno, un buen salto arriba, cada vez con una pierna, más fácil sin el salto, Repito, segunda vuelta, los cuatro ejercicios, presiones, abre los dedos, el pecho al suelo, muy bien, mano a mano y antebrazo, me mantengo en plancha, uno, empiezo, muy bien, que buen trabajo, hay que seguir, ven, arriba, el codo a la rodilla, contralateral, tercer tabata, rotamos, rotamos, venga, sigue, dos, uno, y el fondo más el salto, ánimo, terminas el tercero, abajo, uno más, bien, vamos a aprovechar para beber agua, coger un poquito de aire, muy, muy bien, bien, vamos a por el cuarto, el último, cuatro minutitos, a por todas, salta de atrás, dos, uno, abajo, abajo, con salto, pase aérea, más fácil si en el salto lo tenéis en la ventanita, bien, venga, sentadillas, y por el suelo, dos, uno, voy, y el fondo, vuelvo, sigo, venga, bien, rodillas al pecho, venga, le damos, le damos, le damos velocidad, aguanta, que lo estás haciendo muy bien, aguanta, dale caña, es el último, eso es, que bien, abrir y cerrar, de pie, jumping jack, uno, con un poquito de sentadilla, y los pies ligeramente abiertos, hacia afuera, venga, venga, primera vuelta, bien, ya estoy sudando, ahora sí que sí, venga, tantana doble, vamos, a por el final, pero los dos pies miran hacia delante, tiempo, nos quedan tres, sentadilla y por el suelo, y el fondo, dale, abajo, y arriba, otra vez, muy bien, sigo, enorme, venga, escalador, voy a poner aquí, dale caña, que es el último, tres, dos, uno, y este sí que sí, aquí acabo, la parte más intensa de hoy, los cuatro tabatas, veinte segundos, voy a bajar, enorme, dale caña, aquí acabas, cinco, muy buen trabajo, ya lo tenemos, venga, vamos a aprovechar, para beber un poquitín de agua, cogemos la esterilla, y vamos a hacer los ejercicios de glúteo, los dos primeros son aquí de pie, y luego ya, me tumbo lateral, y hacemos los estiramientos, muy bien, buen trabajo, venga, mira, voy a quitar, bien, para este primer ejercicio, necesito, un trapo, una toalla, la toalla que tenía, me sirve, si no tienes toalla, no pasa nada, y lo puedes hacer también, sin, sin deslizar, fíjate, vamos a poner la pierna derecha ahí, los dedos del pie, la punta del pie, vamos a ir atrás, todo lo que podamos, y voy a tocar el suelo con la mano derecha, la mano izquierda, la coloco aquí atrás, en la zona lumbar, y hay que bajar con la espalda recta, a tocar el suelo, hago uno de prueba, ahí, deslizo, voy hasta atrás, y subo, si lo haces sin deslizar, aquí, igual, llevas el pie cerquita del suelo, y bajas ahí, y subes despacito, venga, 8 repeticiones con cada pie, empiezo, voy con el primero, venga, desliza todo lo que puedas, atrás, atrás, toco, y subo, uno, dos, tres, cuéntate 8, ven, estira bien, atrás, y arriba, eso es, venga, mira, es ahí, venga, cambio, vamos con, con la pierna izquierda, venga, todo el peso se lo llevo ahora a la derecha, y empiezo, voy abajo, uno, subo, dos, subo, venga, tres, tres, son 8, 5, ven, sigo ahí, 6, despacito, alarga bien el pie atrás, desliza, 7, una más, y 8, eso es, bueno, seguimos con glúteos, muy fácil, vas a llevar la mano derecha a tocarte el pie izquierdo, ahí, y luego, vas a elevar lateral la pierna izquierda, voy, 8 repeticiones, 1, eso es, lateral, 2, ahí está, 3, ven, sigue, 4, 5, 6, 7, y me queda una, y 8, cambio de lado, mano izquierda, a pie derecho, y lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 7, y una más, y 8, venga, ponte lateral, ponte de lado, vamos a estirar, una mano, y apoyamos la cabeza, sobre ese brazo, bueno, empiezo primero, con la pierna derecha arriba, la mano derecha de palanca en el suelo, y fíjate, la pierna izquierda abajo, a 90 grados, y adelantada, un ángulo de 90, venga, mira, con la pierna derecha, voy a subir y a bajar, a hacer elevaciones laterales, pero tengo que tocar el pie, el suelo con el pie, con la punta del pie, con los dedos, con el dedo gordo, venga, 8 veces, ahí, 1, acuérdate, toco el suelo con el pie, con el dedo, 2, 3, bien alineado, 4, 6, 7, y 8, vale, ahora por delante, fíjate, sube, 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 1, y estiro, 2, subo, y estiro, presiono y extiendo pierna, 3, 4, 5, 6, 7, y uno más, y 8, el último, y cambiamos de lado, voy a presionar las dos piernas, una sobre la otra encima, esta mano la voy a colocar aquí, y esta, ahora me quedo con el codo apoyado, mira, lo que voy a hacer es elevar arriba, y ahora que subo, también abro la pierna derecha que tengo arriba, 1, ven, sigo ahí, 2, para subir algo un poquito de fuerza con esta, con la de abajo, 3, abro y cierro, 4, mete bien el codo aquí debajo del hombro, 5, 6, 7, y me queda una, cambio de lado, ya sabes, lateral, estira bien el brazo, ven, alíneate bien, apoya la cabeza, esta de palanca, adelanto a 90 grados, la pierna derecha ahora, y con la izquierda, a tocar el suelo con el dedo gordo del pie, 1, 2, 3, 4, 6, 7, y por delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y una más, y 8, eso es, muy bien, nos queda, meter el codo aquí debajo, estamos aquí, ven, y voy arriba, 8 repeticiones, 1, abro, y cierro, 2, 3, 4, 5, está fenomenal, 6, arriba, y abro, 7, una más, y 8, venga, pues vamos ahora en cuadrupedia, 4 apoyos, la espalda recta, coloca bien las dos manos debajo de los hombros, y las dos rodillas debajo de la cadera, bueno, vamos a trabajar un poquito toda la espalda, toda la rotación, mira, con la mano derecha aquí atrás, venga, mantengo una buena alineación, y lo único que voy a hacer es bajar un poquito y subir arriba, 1, llevando el codo al techo, todo lo que pueda, acompaño con la mirada, y bajo, 2, 3, cada vez voy a intentar ir un poquito más, 4, 5, bien arriba, 6, 7, y 8, cambio de lado, me pongo para acá, espalda recta, que no baje el cuello, vamos a estar ahí arriba, sigo, ahora por el lado izquierdo voy, 1, 2, 3, ven, todo lo que pueda, 4, el codo al techo, 5, 6, 7, y 8, muy bien, mira ahora, cambio de mano, con el dedo meñique voy a tocar el suelo un pelín abierto, y voy a llevar ahora el dedo pulgar hacia el techo, igual haciendo una rotación hacia afuera, es aquí, 1, y voy arriba, 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 y bajo, despacito, toca con el dedo meñique, y giro, 2, 3, son 8, 4, 5, despacito, calidad antes que cantidad, 6, arriba, arriba, 7, apunta con el pulgar hacia el techo, y la última, muy bien, cambio de lado, mano izquierda, voy, 1, giro, y arriba, 2, vengo, voy a mirar el techo, 1, ahí está, 4, 5, 6, 6, 7, arriba, y te queda una, y 8, fenomenal, venga, vamos a estirar, llevando el glúteo hacia atrás, hacia los talones, las manos adelante, mete la cabeza entre los brazos, estira abajo despacito, puedes moverte y movilizar, a un ladito y al otro, eso es, bien, voy a colocar ahora, la pierna aquí adelante, la derecha, la rodilla encima del tobillo, la pierna izquierda apoyada, la espalda recta, lo voy a colocar, las dos manos aquí atrás, y mira lo que voy a hacer, voy a rotar, a un ladito y al otro, despacito, hago, un, vuelvo, y cambio, dos, venga, tres, una más, cuatro, y cambio el pie, venga, mantengo espalda recta, las dos manos aquí atrás, y hago cuatro giros, una vez a cada lado, un, inhalo, y suelto un poquito el aire, dos, inhalo, suelto, tres, y, cuatro, fenomenal, vuelvo a cambiar el pie, ven, apoyo el talón, voy a bajar, voy a bajar, no cesiono la columna, mantén la espalda recta, acuérdate que es como si tiráramos con una cuerda de la punta del pie, sujeta la rodilla, y estira, muy buen trabajo esa primera parte de Tabata, los cuatro Tabatas, está un poquito más suavecita, y solo nos queda estirar, ven, apoya, y vamos ahí, hacia adelante, hago un pelín de fuerza, bajo la cadera, y con el otro pie, y con el otro pie, primero estirado aquí, cambia, y ahora estiras, ahí, empuja, baja cadera, mantén la espalda en vertical, recta, la coronilla que mira el techo, el cuello empaquetado atrás, de pie, voy a estirar aquí, cuádriceps, fíjate, si no mantienes el equilibrio, te apoyas en la pared, en un mueble, lo que quieras, cojo del empeine, tiro el talón atrás, y, llevo también la rodilla hacia atrás, para notar más el estiramiento, toda esta parte, venga, vamos a cambiar, lo mismo, con la otra pierna, empeine, subo hacia el glúteo, mantén el equilibrio, o me apoyo, y llevo la rodilla hacia atrás, aquí, estira, pero estira más hacia atrás, fenomenal, vamos a abrir ahí, un poquito las piernas, y con las manos, vamos a hacer fuerza hacia afuera, bien, vamos a bajar ahí, un poquito el hombro hacia el suelo, ven, cambio, bajo el otro, bien, equilibrio aquí, si no, acuérdate que te puedes apoyar en lo que necesites, subo una pierna, y lo que voy a hacer es, ir ahí, hacia atrás, hacia atrás, ven, vamos a estirar bien glúteos, mantén la alineación de la espalda, y cambio, eso es, una mano aquí al codo, voy hacia atrás, vete aire, suelta despacito, inhala, vete recuperando, y cambia, muy bien, voy a llevar ahora, las dos manos aquí atrás, detrás de la espalda, en la zona lumbar, y ahora con la derecha, voy a hacer fuerza, sobre la izquierda, tirando hacia este lado, y dejo caer el cuello, hacia el lado derecho, cambia, ahora la mano izquierda, para tirar de la muñeca, hacia el lado, derecho aquí, y cae, y acabamos, como hemos empezado, con las dos manos aquí atrás, echando, los hombros hacia atrás, abriendo, todo el pecho, la varilla costal, inhala, inhala, vete aire, suelta, relaja, otra vez, venga, estoy a hacerlo todos los días, y aquí también, hacia atrás, abre codos, una última vez, y lo tenemos, muy buen trabajo, venga, pues solo, me queda la enhorabuena, muy buen trabajo, y nos vemos en la próxima, muy bien.